Como parte de las nuevas medidas para el regreso a la nueva normalidad en el municipio de Jojutla, el alcalde Juan Ángel Flores Bustamante inauguró este fin de semana una puerta desinfectante en el mercado Benito Juárez, la cual cuenta con una serie de elementos que ayudarán a que las personas realicen sus compras de manera más segura y al mismo tiempo los comerciantes se sientan con la confianza de despachar sus productos con todas las medidas sanitarias. Esta novedosa herramienta de sanidad contiene lo siguiente. Termómetro de proximidad. Se toma la temperatura ya sea en la frente o la palma de la mano. Si la persona tiene más de 37 grados, se le dará apoyo por parte de elementos de protección civil de Jojutla y se le invitará a regresar a su casa para no exponerse. Rociador. Este rociador utiliza sales de amonio cuaternario, el cual es ideal para el cuerpo. Tapete desinfectante. Este ayudará a la limpieza del calzado. Dispensador de gel antibacterial y dispensador de cubrebocas. Esto será para las personas que no acudan con uno de ellos. Autoridades informaron que la puerta desinfectante se usará desde el primer minuto que abre el mercado y hasta el cierre del mismo. Cabe destacar que el acceso es de una persona por familia y no se permite el ingreso de niños o niñas. Por el momento, el alcalde dijo que es la primera puerta, pero se tiene planeado poner más en otros mercados de Jojutla, con la condición de que esta primera prueba dé resultado si la gente respete su uso. Tenemos ahorita, de acuerdo a las propias estadísticas de la Secretaría de Salud, el primer lugar en el estado de medidas de prevención y pues tenemos que seguir haciéndolo porque, como lo hemos dicho, la pandemia no ha terminado. Es un tema muy complicado con el cual tenemos que aprender a vivir, con el cual tenemos que aprender a sobrevivir, incluso. Y entonces, bajo ese esquema, lo que nosotros tenemos que hacer como autoridades es tratar de prevenir y dar las herramientas. Es finalmente algo que esperemos que sea valorado, que sea usado y que, sobre todo, que nos ayude a que los comerciantes tomemos conciencia. Ahorita estamos a prueba, no vamos a ver qué tanto aprende la gente, porque también es importante, porque la idea es tenerlos, aprender a usarlos para que el día de mañana ya tengamos que gastar en el personal. Es automatizar, pero si no aprende la gente, si vemos que es necesario que siempre haya un personal ahí, pues no tiene caso invertir en los demás mercados, ¿me entiendes? Entonces, esta es a prueba, es un piloto. Si funciona, pues invertiremos para que los demás lo tengan, es automático. No olvides darnos like en nuestra página oficial de Facebook, 24 Morelos. Búscanos en todas nuestras redes sociales e interactúa con nosotros. Sé parte de la comunidad 24 Morelos. en la página oficial de YouTube, 4 MW onles